Les quería contar la renuncia del vocal de la Comisión Directiva de San Lorenzo, Matías Lámens, el Ministro de Turismo. Ayer se conoció que presentó su renuncia. Él había renunciado a la presidencia en mayo pasado, pero la oposición considera que esta es una jugada política para dejar a Céfala a la Comisión si renuncian sus otros compañeros. Y la oposición dice que fue el responsable de haber suspendido las elecciones que debieron hacerse el 17 de diciembre del año pasado, además de cuestionarle una gestión deficitaria al frente del club. ¿Se tratará hoy en reunión de comisión? Bueno, la comisión dice que no. Lámens está en España. La renuncia está ahora a disposición de la Asamblea de Socios del Club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!